Mi nombre es Roberto Zamora, soy abogado costarricense. Esta grabación la hacemos para invitarlos cordialmente al 18º Congreso de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas que va a tener lugar en la ciudad de Bruselas del 15 al 19 de abril del 2014. Y quiero explicarles por qué es que hay... quiero invitarlos a esta tan importante conferencia. El motivo se relaciona directamente con la razón por la cual me hice abogado. Distinto a lo que mucha gente pensaría, estoy seguro que puedo decir que no soy el único que ha decidido estudiar Derecho porque hay cosas que cambiar en el mundo, porque queremos cambiar las cosas. Y desgraciadamente en muchos de nuestros países, especialmente en América Latina, los abogados no necesariamente han dedicado sus esfuerzos a combatir las injusticias que existen en el mundo actualmente. Hace cuatro años tuve la oportunidad de incorporarme en la Asociación Internacional de Abogados Demócratas a través de una invitación y ha sido una experiencia increíble. El mundo se ha abierto. Compartir las experiencias de abogados en diferentes partes del mundo. Los problemas que suceden en un lado encuentran solución, en otro lado el mundo se vuelve más pequeño y las soluciones se hacen globales. La experiencia compartida de profesionales de todo el mundo que comparten el ideal de cambiar el mundo a través del derecho es importantísima y me ha dado esperanza y me ha abierto todo un mundo en mi profesión. Me ha hecho ver que sí era posible cumplir aquel sueño inocente de cambiar el mundo a través de algo que parece injusto como es el derecho. Pero se ha demostrado a través de más de 60 años de experiencia de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas que la buena utilización del derecho, la buena disposición de la buena fe y el derecho utilizado por los derechos humanos y por la mejora de la situación de toda la humanidad es posible. En ese sentido, vehementemente y con alegría los invito a que vengan al próximo Congreso de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas que tendrá lugar en la ciudad de Bruselas del 15 al 19 de abril del año 2014. Es un congreso donde esperamos vengan aproximadamente 3.000, 4.000 personas, vendrán expertos y habrá oportunidad sobre todo de participar de forma tal que como todas las actividades que hace la asociación no es ir a sentarse a escuchar, se trata de una dinámica interactiva donde expertos aportan su conocimiento y nosotros que estamos en el campo aportamos la experiencia y esa unión de conocimiento teórico con experiencia práctica hace de este congreso una oportunidad brillante para todos aquellos abogados que hemos escogido la causa de la ley para cambiar el mundo y a veces nos sentimos frustrados porque no encontramos en el derecho estos mecanismos Venga, usted tiene que estar con nosotros aquí en Bruselas, usted tiene que estar con nosotros en la asociación tendrá la oportunidad de abrirse las puertas a usted mismo y de abrirse las puertas a sus sueños Venga, acompáñenos en Bruselas del 15 al 19 de abril del año 2014 en el 18º Congreso de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas dése la oportunidad de cumplir su sueño de cambiar el mundo Venga y acompáñenos que nos vamos a estar esperando